Salve, salve amor de los amores Virgen Santa y Madre Universal El mundo canta con todos sus flores Tu gloria eterna, tu paso triunfal Salve, salve amor de los amores Virgen Santa y Madre Universal El mundo canta con todos sus flores Tu gloria eterna, tu paso triunfal Virgen de la puerta De ti son los cantares De ti los corazones que adoran a la cruz De ti todas las almas que lloran sus pesares De ti todos aquellos que invocan a Jesús Que invocan a Jesús Salve, salve amor de los amores Virgen Santa y Madre Universal El mundo canta con todos sus flores Tu gloria eterna, tu paso triunfal Reina de bondades Alivio de dolores En pos de dicha eterna Y gracias celestial Y gracias celestial A ti venimos todos Los dolientes pecadores Como el sediento acude Ansioso al manantial Ansioso al manantial Salve, salve amor de los amores Virgen de los amores Virgen Santa y Madre Universal El mundo canta con todos sus flores Tu gloria eterna, tu paso triunfal 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 Tu gloria eterna, tu paso triunfal